Los abrazos de Año Nuevo llenaron la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, pero la ministra Krauss también celebraba porque este 1 de enero entró en vigencia el aumento de 6.000 pesos al salario mínimo, quedando en 276.000, pero no todos quedaron contentos. No estamos hablando del piso, si el piso está bien colocado o no. No puede ser que una persona trabajando 45 horas a la semana sea pobre. No puede ser que para completar las necesidades básicas tenga que endeudarse. Tenemos que ir incrementando la productividad, porque obviamente si usted pone el salario mínimo por arriba de lo que le reporta al empleador, es cierto, cada trabajador, eso se va a traducir en desempleo. El aumento, que representa un ajuste de 2,2% sobre el IPC, es el último de cinco etapas. Esto porque en 2015 se acordó a través del sistema plurianual un alza gradual de 26.000 pesos al salario mínimo en 18 meses. Nos pareció un gran aporte el poder hacer esta discusión y estos acuerdos por dos años, de tal manera que el mercado tenga claridades al respecto. Sí, probablemente deberá perfeccionarse. Es que precisamente hay algunos que creen que un sistema a dos años sería un problema si las proyecciones económicas no se cumplen. Puede que sea una buena decisión en adelante, si es que no existe certeza de la realidad económica del país en los próximos años, dada esta inestabilidad que ha habido durante estos últimos dos o tres años, de que se vuelve algún sistema que sea mucho más realista y refleje las condiciones económicas del país. Pero si el nuevo gobierno quiere mantener un sistema plurianual, ¿qué mejoras se podrían hacer? Una banda flexible en la cual se pueden establecer un piso y un techo. Esa banda pueda representar realmente cuál es la condición que se va a dar. Incluso en un caso en donde haya un crecimiento y un aumento de productividad relevante, se pueda reevaluar. Pero no puede ser que no exista una discusión que sea vinculante con los propios trabajadores. Este nuevo nivel rige hasta el 30 de junio, fecha en que la administración Piñera deberá resolver un tema que siempre causa polémica. Consuelo de la Jara, CNN Chile.